La actriz Asia Argenta ofreció una entrevista en la que habló, por primera vez, del suicidio del chef Anson y Bourdain, quien era su pareja. Entre lágrimas, Argento habló del suceso para Diley Milt, que ofreció un fragmento de la charla. Estaba enojada, con él, sí, por abandonarme a mí y a mis hijos, pero ahora eso ha sido reemplazado solo por esta pérdida, por este agujero que no puede ser llenado con nada. La ira me mantiene viva porque de otra manera esta desesperación no tiene nombre, añadió. Bourdain y Argento comenzaron un romance después de conocerse para un episodio del programa Parts and Known, en 2016. El chef se suicidó el pasado mes de junio. Argento, una de las principales figuras del movimiento Metó contra los abusos sexuales, enfrenta ahora un escándalo luego de que el actor Jimmy Bennett la acusara de abusar sexualmente de él cuando era menor de edad. Este fin de semana, Bennett ofreció una entrevista para la televisión italiana en la que explicó que en 2013, Argento le propuso una reunión y le habló de un female y quería que él participara. El encuentro tuvo lugar el 9 de mayo en un hotel de California, a donde Bennett, que en ese entonces tenía 17 años, llegó con un amigo que al dejarlos solos, la italiana, que tenía 37 años, le ofreció una copa y luego lo comenzó a besar antes de empujarlo a la cama y bajarle los pantalones.